Después de tanta juventud, me toca a mí exponer cómo era el proyecto en el campamento intergeneracional. Yo era la segunda mayor en edad, la señora de 85 años que era mayor que yo, y yo que tengo 75 años. Bueno, ustedes han pensado, recordarán los mayorcitos cuando tenían nueve años, que estudiaban, que hacían, donde estaban, que jugaban. Y se han puesto a pensar, ¿qué harán, cómo será su futuro cuando tengan 75 años? Bueno, pues todas esas preguntas fueron las que se hicieron en el proyecto La Máquina del Tiempo. Entre nosotros, los participantes, nos hacíamos preguntas, tipo encuesta, y a mí me tocó como la mayor, con ese pasado tan largo, pues me entrevistaron. Me entrevistó una niña de nueve años, Martina. Martina se interesó en saber cómo era yo físicamente cuando tenía su edad. Yo le reflejé, le dije cómo era, y ella hizo un dibujo con mis trenzas, mis gafas, mi uniforme de colegio. Al mismo tiempo, yo le preguntaba a Martina qué quería hacer ella cuando tuviera 35 años. Y ella me contestó que ella le gustaría ser arquitecta y quería viajar a París. Luego, Ana, de 35 años, madre de Eva, de 3 años, me interrogó y me preguntó acerca de mi vida a esa edad. A los 35 años le contaba yo que había terminado mi carrera de médico, ejercía como tal, tenía mi familia, mis dos hijos. Y bueno, ella me dijo que cuando tuviera 75, le gustaría vivir en el campo, en una casa grande, y tener animales. Con toda esta información que sacamos unos y otros, se hicieron dibujos. Esos dibujos se organizaron cronológicamente por décadas y se hizo la exposición de la línea del tiempo. En esta experiencia, que fue muy agradable para todos, tuve oportunidad de percatarme que la tolerancia es básica para establecer la empatía en grupos de diferentes edades, pero que sí se puede trabajar y hacer proyectos con personas de diferentes edades. Hoy en día, los niños y adolescentes tienen la oportunidad de expresar sus ideas, defenderlas y que se las respeten. Eso es muy importante cuando el trabajo se hace en grupo. Uno plantea un proyecto, una razón, y se le respeta y se discute. Todo esto a mí me dio una experiencia muy enriquecedora desde todo punto de vista, física, emocional y mental. Agradezco a Medialab esta oportunidad que nos dieron y espero que se repita. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Coge un poco de aplauso. Gracias. Gracias.